Aquí comienza otra entrega del espacio que reúne a las familias, el segmento de los hermanos. Separados al nacer. La abogada y conductora de TV Natalie Joffe se cambió de Canal 4 a Canal 12, pero en realidad fue en Ahora Caigo de Canal 10, donde apareció su hermana, separada al nacer. El ex baterista de los Beatles sufrió la pérdida de John Lennon como la de su hermano, al que nunca conoció, pero aunque sea tarde, le avisamos que el líder palestino, Yasser Arafat, fue su hermano, separado al nacer. A Aldo Cauterucho, el mediático cocinero de la selección, le preparamos un postre que lo va a deleitar, y la frutilla de la torta será saber que el actor, Will Wheaton, es su hermano, separado al nacer. El afamado director Martin Scorsese se fue con las manos vacías de los últimos premios Oscar, pero como consuelo, le decimos que Carl, el viejito vendedor de globos, es su hermano, separado al nacer. Danny Umpi es un artista que está en una búsqueda permanente, tanto de estilos, como de su amor fraterno, por eso querrá saber que un bailarín de Kevin Roig es su hermano, separado al nacer. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar, si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin sabernos dos volvimos a juntar.